Yo soy Emma Milagro Pérez, paciente oncológico. Siempre he estado luchando por que en los hospitales existan medicamentos, que no los hay. Muchas veces he tenido que comprar medicamentos y se lo ha tenido que comprar fuera siendo aún el seguro social. Entonces, en estos días fría, comprar los medicamentos, entonces le ponen 20.000 pretextos a las personas con cáncer para que puedan darle los medicamentos. Entonces, eso no puede ser posible. El cáncer es la muerte. La gente tiene que darse cuenta que el cáncer es la muerte. Un país sin salud es un país que no sirve para nada. Entonces, nosotros tenemos ni siquiera hospitales ni nada que nos puedan mantener. Los médicos de los oncológicos son tremendos médicos, muy buenos médicos. Pero, ¿cómo hacen ellos? Trabajan con la salud. Entonces, nosotros queremos que este gobierno se atrante, se atrante a los pacientes. Porque un país sin salud, sin educación y sin justicia no es país. Perfecto. Eo, perfecto.